Buenas tardes, hoy estamos a 6 de enero del año 2024. Estamos haciendo una denuncia y documentando algo que está sucediendo con el barrio que se encuentra allá al fondo. No sé cómo es que llaman ese barrio, pero es una urbanización nueva que está en mediaciones entre la Hacienda La Quinta y el barrio Gaitán, entre otros. La problemática que estamos presentando es que la constructora hizo una recámara, la cual vemos allá en el fondo, para depositar las aguas negras hacia un tubo que viene hacia este lado. Ese tubo pasa por debajo del lecho del río, son tres tubos en total. Pasan por debajo del lecho del tubo, hacen este recorrido hasta llegar allá. Ahora, vamos a mirar dónde llega más precisamente ese tubo. Aquí llegan esos tres tubos, esos tres tubos. Supuestamente eso es para vertir aguas lluvias, pero eso no son aguas lluvias, porque mire el solazo que está haciendo y no está lloviendo. Hace días que no cae una gota de agua. Pero el agua sigue fluyendo de esos tubos de allá, hacia este lugar. Se supone de que esos tubos reciben las aguas negras que emanan de ese barrio. Y eso que son pocas casas las que están habitadas. Pero como podrán ver, las aguas negras llegan aquí hasta este lugar y supuestamente van a ese tubo amarillo que está allá, ahí en ese lugar. Ahí. Hacia ahí deberían de ir y van hacia la tubería principal que es allá al fondo. Pero no, vea el hueco que hicieron tan enorme. Vea el hueco tan enorme que hay aquí, supuestamente para recibir las aguas negras. Pero las aguas negras las están vertiendo al río. Al río. Aquí hay una recámara, aquí no recibe nada. Ese tubo viene ahí, pero no está recibiendo nada. Las aguas negras las están vertiendo al río Chontaduro. Como podrán observar aquí. Son aguas negras, asquerosas, putrefatas. Agua de alcantarillado. Vea. Están vertiendo las aguas negras de esa urbanización al río. En pocas palabras, toda la mierda que sale de la urbanización de allá al fondo, la están vertiendo al río, contaminando más el medio ambiente. El olor que se percibe aquí es asqueroso, horrible. Cuando calienta el sol, esto se pone inmundo. Ahí están saliendo las aguas negras. No sé si es que tienen permiso de Acuavalle, de la Secretaría de Gobierno. No sé qué entidad les dio permiso o les dio la licencia para vertir las aguas negras al río Chontaduro. Aquí está. Voy a mostrarles dónde están depositando las aguas negras. Aquí están. No, me bajo por ahí porque se... Están vertiendo las aguas negras al río. El río ahí viene limpio. A lo menos no tiene tanta contaminación. Pero, de aquí para abajo, se vuelven una auténtica cañería. Aguas negras que vienen de allá. De los tubos de allá. Sí. No sé qué pasa con salud pública, con salud ambiental. Otras entidades. Es tan asqueroso esto aquí, que hasta la gata vino a inspecionar aquí la inmundicia. Vea, ella está inspecionando y mirando. Que las aguas negras, de allá del barrio, las están vertiendo al río Chontaduro. Aquí pueden ver, vea. Tres tubos, la inmundicia. Si esta cámara tuviera un sistema para percibir los olores, no se los aguantaría uno. Vea, mire, vea. El tubo que está allá es el que debería recibir las aguas negras. Aquí debería ir una recámara. Eso se quedó en veremos. Y están vertiendo las aguas. Y eso que solamente hay unas cuantas casas habitadas. A medida que van habitando más, la canta.